Antes de presentar esta conferencia inaugural, les quería agradecer a todos el esfuerzo de estar aquí, su presencia, la gran acogida que ha tenido este simposium y no puedo dejar pasar el agradecimiento al resto de mis compañeros de secretaría y el gran trabajo que han hecho. Para no entretenerme, les presentaré el ponente, el doctor Joaquín Ríos, San Bernardo, lo haré de una forma formal, aunque estaba intentando calcular antes, yo diría que 25 años que nos conocemos, es médico urgenciólogo, especialista en medicina de familia, máster en urgencias y emergencias, profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Es médico del SEM, del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, y el 17 de agosto pasado, siendo entonces jefe territorial de Barcelona, de Barcelona Ciudad, pues comandó el dispositivo de emergencias que atendió a los heridos provocados por el execrable atentado del 17 de agosto. Todo y que nuevamente, y nos tenemos que congratular, pues en este caso le tocó a Barcelona los servicios de emergencias extrahospitalarios y los servicios de emergencias hospitalarios, tanto de la ciudad de Barcelona como del área metropolitana, pues estuvieron a la altura de las circunstancias y dimos la respuesta que nuestros conciudadanos esperan de nosotros, y por lo tanto nuevamente tuvimos un titular que generalmente fue francamente positivo. Yo creo que es nuestro deber y es bueno que sea ahora, diría yo, pasados seis meses, no caer en la autocomplacencia y extraer el mayor número de conclusiones posibles para hacerlo aún mejor en el futuro, porque creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo que para los urgenciólogos lo mejor siempre es enemigo de lo bueno. Con el título de reflexiones le pedimos análisis y lecciones aprendidas tras el atentado de las Ramblas de Barcelona. El doctor Ríos nos dará la visión que yo creo que este foro merece, sin duda. Será una exposición de 40 minutos aproximadamente y tendremos la oportunidad de hacerle preguntas al final. Os animo a que las anotéis y preguntas, por decirlo de alguna manera, sin miedo, para profundizar en aquellos aspectos que creamos que son más interesantes. Yo no les entretengo más. Sin más, doctor Ríos, cuando quieras. Bueno, buenos días. Agradecer las palabras de Gilberto. Agradecer también al comité organizador, Andrés Buffon, al comité científico, a Fernando Ayuso, la oportunidad. Es un honor estar aquí. Es la primera vez yo que estudio en Málaga, no conocía la ciudad. Es un honor que me hayáis invitado y que esta sala, que está completa, quiera y tenga interés en acceder a las reflexiones y a las lecciones que pudimos aprender de aquel día. Y tal y como ha dicho Gilberto, se agradecerían las preguntas, sean lo comprometedoras que sean y sean absolutamente todo lo que vamos a aportar. Y ahora intentaré compartir con vosotros todas aquellas dudas, reflexiones e incluso algunas conclusiones a las que podamos haber llegado, más o menos con certeza, que siempre es difícil. Haré una primera parte que será un poco introductoria de qué situación estábamos cuando llegó el 17 de agosto como sistema de emergencias. ¿Qué hechos ocurrieron durante aquel 17 de agosto en la ciudad de Barcelona? Valoraremos o analizaremos los datos que tenemos aquellos días y después una serie de conclusiones o lecciones aprendidas. Esto es una imagen de las Ramblas de ese mismo año. El 23 de abril, que como todos sabéis es la fiesta de San Jordi, se conmemora la defunción de Shakespeare. Y aunque fue en un día anterior donde consta de funcionamiento de Cervantes, sabéis que hay una fiesta en Barcelona, que prácticamente es una fiesta nacional, donde la gente regala rosas, libros, literatura. Y esto era una imagen que tomó un médico del equipo de Barcelona, Jorge Morales, que es fotógrafo, aficionado, pseudo profesional. Y que nos ilustraba cuando íbamos a hablar, íbamos a intentar convencer a todo el mundo, algunos ya más sensibilizados, otros menos, de la necesidad de reinventarnos, de emigrar en los incidentes de múltiples víctimas. Fue casual, tampoco creo que sea muy predictivo. Era una cosa que hace unos años lo pensábamos como una posibilidad. Yo creo que en esta época ya, durante este año, era algo que era probable. Y lo que no podíamos decir es que el 17 de agosto el atentado nos pidió por sorpresa. Yo creo que ustedes, los que residan aquí en Málaga o donde sea, si esta tarde o mañana sufren un atentado de las mismas características, no podrán decir que es por sorpresa. Eso nos obliga como responsabilidad a estar preparados para eso, pero sorpresa ya no lo será. Es posible y es probable y la amenaza existe. Y con todo eso fuimos a diferentes instituciones, a otras sanitarias, no sanitarias. El Consorcio Sanitario de Barcelona estaba bastante sensible en organizar todos los incidentes de múltiples víctimas, pero todavía bastante compartimentado. No todos los sistemas aquí, no todos son los sanitarios, no los hospitales estaban al mismo nivel de protocolización. Había un hospital de tercer nivel que estaba muy bien protocolizado su respuesta, otros que la tenían todavía estudiando. Y en esa fase estábamos. Y estamos en una fase en la que yo creo que estábamos migrando para ello. Incluso hicimos algún ejercicio sobre tablero, teniendo la posibilidad de un incidente intencionado, pero incluso más complicado de lo que hubiera sido la Rambla, si esta foto es la primera que poníamos en la presentación, si un incidente sobre tablero realizado durante las fiestas de gracia con diferentes focos. Nos lo habíamos planteado, no teníamos todo el trabajo hecho. Seguramente a día de hoy tampoco lo tenemos todo hecho, pero ya habíamos empezado a evolucionar y evidentemente aquello no fue una sorpresa. Y no fue una sorpresa todavía menos después de París. Ya habíamos empezado a trabajar antes de París, pero París nos dio la imagen clara de que tal y como clásicamente habíamos tratado los incidentes de múltiples víctimas, no podíamos dar respuesta a unos incidentes con diferentes focos, con focos simultáneos, como marcaré para que lo puedan ver ustedes, con focos simultáneos, donde el tradicional escenario del que se ha hablado anteriormente, de una zona roja, una zona tibia, eso deja de existir de alguna manera, cuando empiezan a haber diferentes focos. Propiamente en París, ellos, que esa misma mañana habían realizado un simulacro sobre un incidente intencionado en París y quizá era una ciudad que estaba más o menos organizada a todos los niveles institucionales, no solo a nivel sanitario, para dar respuesta. También tuvieron sus deficiencias, que no es el tema de sacar aquí, pero pensar que una de ellas fue que dos unidades medicalizadas de bomberos recibieron tiros, fueron tiroteadas por los terroristas. Dentro de todo este proceso de planificación de a qué nos podíamos llegar a encontrar, una buena relación que teníamos con la Policía de la Generalitat, con la Policía, con los Mossos de Escuadra, nos proporcionó una oportunidad de realizar un simulacro en unas dimensiones importantes en el centro comercial de Diagonal Mar, que era una organización diseñada desde Protección Civil Cataluña, con Mossos de Escuadra, era un simulacro muy de interés policial, orientado mucho a la intervención de los IEIS, que son los grupos especiales de intervención de la Policía y los TEDAX para los explosivos, pero que sí, por las dimensiones y tal, nos permitió participar. También participó de una manera menos presencial la Guardia Urbana de Barcelona, que en la realidad no hubiera sido así. Quizá fue un simulacro muy orientado a la actuación policial de Mossos de Escuadra, pero que a nosotros nos sirvió. Son dimensiones muy grandes, con muchos heridos, en un centro comercial que era de 9.000 metros cuadrados, donde había vehículos con explosivos, donde actuaron TEDAX. Y todo eso… Hay un vídeo de esa simulación. Realmente las imágenes, como puede mostrar que eran impactantes y en el vídeo todavía daba más sensación de realidad. Yo recuerdo que estaba en el centro de mando del centro comercial, donde se montó un centro de mando avanzado. Yo estaba como observador un centro de mando avanzado que no fue correcto, que el centro solo fue policialmente y de seguridad del centro. No accedió bomberos, no se llegó a montar. Hubieron muchas deficiencias en ese simulacro. No montamos centro de mando avanzado, no se coordinó policía con bomberos y con sanitarios, con SEM. No se montó una célula de evaluación. Hubieron muchos. Y, entre otras cosas, para nosotros hubo un punto que nos preocupó mucho, que es que una de nuestras unidades, la primera que llegó, fue abatida por los terroristas. Salieron fuera del recinto y abatieron a todos los integrantes de aquella unidad. Intervinieron también los servicios. Yo creo que el SEM tiene una unidad de servicios especiales que están preparados para intervenir en esas situaciones, que creo que fue una unidad pionera en España y que participó también en el simulacro en contabilización de víctimas. Y, cuando policía daba una zona determinada, como segura, ellos podían acceder allí junto con ellos, porque las zonas iban variando. Y aprendimos mucho. Aprendimos mucho de aquello. Llevábamos un bagaje, pero el trabajo, digamos, que al día 17 de agosto no estaba finalizado del todo. No sé si me podrías ir avisando del tiempo, porque yo no… Cuando falten diez minutos o así, no sé qué me pase. No nos podía pillar de sorpresa, además, el mecanismo lesional que utilizaron. Esto es una evolución en los últimos catorce años sobre los atentados en los que utilizan vehículo como arma lesional. No es el vehículo con explosivos, es la propia utilización de un vehículo como una arma lesional. Y, si pueden ver en los últimos años, el número de… A ver si puedo marcar el curso de los que ustedes sabían. Bueno, en los últimos años, el número de eventos ha ido en aumento. Esto es Niza, donde se utilizó aquel camión. Y, bueno, esto es el número de víctimas y esto es el número de eventos. Pero cada vez más se iban utilizando vehículos como mecanismo lesional. Y en el último año tan solo había ocurrido en Niza, en Berlín, en Westminster, en Estocolmo, dos veces en Londres, en León, en Berlín y, finalmente, en Barcelona. O sea, sorpresa no. Y les digo lo mismo que si les ocurre a ustedes en su ciudad, hoy o mañana no podrán apelar a la sorpresa. Debemos estar preparados. ¿Qué teníamos para hacer frente a un evento de esta magnitud? Esta es la dotación habitual que tiene el SEM en la ciudad de Barcelona. Es verdad que el SEM puede utilizar, y así se hizo, unidades del primer cinturón, del segundo, de donde sean. Pero esto es, digamos, la dotación habitual de un día de actividad, la actividad operativa en Barcelona. Hay un directivo de, en estos momentos son dos, un directivo que podría ser la tercera respuesta, porque está trabajando en un despacho. Teníamos instaurada la figura de dos jefes de guardia que están operativos en la calle trabajando en dos turnos de doce horas. De día hay cinco unidades medicalizadas, de noche eran dos. De día hay cuatro unidades de soporte vital avanzado con enfermería, una que cabalga, cuatro más por la noche y un vehículo de intervención rápida que no tendría el rango de mando. Además, esto sería soporte vital avanzado. Además, en el horario de marcha de Banco de Influencia llegan a haber 39 unidades de soporte vital básico. Esa es la dotación que había en Barcelona en aquellos momentos para dar respuesta a un incidente así. Para dar respuesta a un incidente así es la dotación que ya hay operativa durante la ciudad de Barcelona. Y esto es la ciudad de Barcelona y estos son los dispositivos sanitarios con los que contábamos. Barcelona tiene la peculiaridad de que su distribución geográfica ha obligado a una concentración también de los recursos sanitarios, con lo cual, dentro de la ciudad de Barcelona hay tres hospitales de nivel 3, que son Vallebrón, San Pablo y Clínico, como conocerán, y un hospital de segundo nivel, casi tercer nivel, como sería el Hospital del Mar. Pero en el primer cinturón hay dos hospitales más de tercer nivel, con lo cual hay una concentración de recursos de alta especialización que nos da un juego de unas isocronas realmente muy cortas en concentración de población y de recursos sanitarios. Y esto es lo que teníamos. Nos habíamos preparado, de alguna manera, estábamos migrando a ajustar los incidentes de múltiples víctimas, nuestra respuesta a lo que podía ser un incidente intencionado, que todavía no. Yo sé que policiamos de escuadra están haciendo exactamente lo mismo también. Ellos nos llevaban tiempo de adelante, evidentemente, y los recursos que teníamos son los que les he mostrado. ¿Qué ocurrió el 17 de agosto? El 17 de agosto, a las 16.50 aproximadamente, es cuando entra un vehículo por esta zona de aquí, por la calle Pelayo, entra, hizo este recorrido desde Plaza Cataluña, entra por la parte norte de Ramblas, recorre todas las Ramblas Cataluñas y llega parando en el mosaico de Miró, justo delante del liceo. Y aquí les voy a hacer un inciso personal para que tengamos en cuenta la incidencia que tienen nosotros sobre la operativa, sobre propiamente el sistema. Les diré, mi familia y yo vivimos aquí, mi madre vive aquí, mi hermana vive aquí y mis hijos van a este colegio. Quiero decir, cuando alguien se enfrenta a un evento así en su propia ciudad, no hay que descartar que los propios afectados estén trabajando en los sistemas de emergencia, sean policiales, sean bomberos, sean sanitarios. Y eso hay que tenerlo en cuenta probablemente, si no en primer momento en la posemergencia, en el soporte psicológico que necesitaran esas personas, porque pueden estar perfectamente afectados. Son actuantes, pero también son víctimas del atentado, los propios actuantes, y por eso me he puesto como ejemplo. El recorrido fue este, el furgón a una velocidad media de unos 80 kilómetros por hora, con 1.800 kilos, bueno, recorrió prácticamente 550 metros y hubo una dispersión, un espacio de actuación de 22.500 metros cuadrados. Esto es nuestro escenario de actuación. Es una dispersión muy grande, desde que entra la furgoneta a la cabeza de las ramblas hasta que se detiene delante. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. La distribución de víctimas inicialmente, estos son los fallecidos, es más dispersa y al final hay una concentración de víctimas y una conflictación de lesionados también. Y esto será importante después a la hora de analizar la respuesta al atentado. ¿Por qué? En Niza también pasó lo mismo. En Niza hubo mayor número de víctimas y mayor número de lesionados en la finalización del trayecto del camión allí, donde se queda. Pero además las ramblas, al día siguiente yo recorrí las ramblas. Vivo al lado y yo… La ciudad estaba normalizada en 24 horas, eso fue muy llamativo. Y aquí, yo vivo al lado, he pasado mil veces por allí, pero se estrecha, se estrecha las ramblas. Cuando tú lo relacionas con el evento vas viendo cosas que igual en otro momento no te habías fijado. Las ramblas no solo se estrechan, sino que además no dejan salida a los que están paseando allí, porque hay los kioscos de flores y hay unas jardineras elevadas prácticamente de metro y medio de largo, dos metros y ochenta centímetros de altura, que lo que hacía era provocar un embudo por donde iba pasando el furgón. Por tanto, la concentración mayor de víctimas heridas y fallecidos era la parte final de las ramblas hasta llegar donde el furgón quedó detenido, quedó detenido porque un herido estaba arrollado, saltaron los airbags y quedó detenido justo en el mosaico de Miró. Donde hubieran aquí siete víctimas montales en tan solo cuarenta metros. Esto que verán es la respuesta del SEM, las diferentes unidades, como van llegando al punto de actuación. Este vehículo de aquí es el mío, es el de comandament, y un vehículo que irán identificando con una Y, es el que va bajando, que va rastreando, va haciendo el triaje de todas las víctimas. Esta situación está acelerada, cada segundo es un minuto, pero verán que en muchos momentos la zona del centro de las ramblas, un poquito más tarde, queda absolutamente vacía, que es cuando vienen las diferentes alertas de que la zona no es segura, que hay posibilidad de un tirador activo, que en la zona no se puede entrar, donde nos quedaban heridos dentro. Se ve ahora, claramente, donde el vehículo que iba haciendo todo el triaje, el jefe de guardia que iba haciendo con la célula de evaluación, y se embargó esta zona, sobre todo esta zona de aquí, que es donde se oyeron detonaciones, se oyeron disparos, y donde se llegó a confinar muchísima gente dentro de los centros comerciales, queda vacía de actividad. Se distribuyeron, ya lo explico un poco más tarde, dos áreas sanitarias al final, al norte de las ramblas y al sur, también en esto hay algo para reflexionar, y es verdad que en algún momento alguna unidad policial le daba paso a una determinada zona, como que era segura, para rescatar a algunas de las víctimas. Esto nos ayudó a sacar información, porque en realidad la información que podíamos tener desde central de coordinación, de los destinos, demás, lo tuvimos que cotejar con este rastro que tenemos de absolutamente todas las unidades, en el momento segundo que llevan, dónde salen, dónde van, dónde vuelven, para cotejar exactamente los heridos, el tipo de lesión que tenían, dónde iban y dónde habían estado, que fue un trabajo ingente también. Esto es lo que han venido viendo en el vídeo anterior, donde básicamente habían diferentes agrupaciones de heridos, normalmente rodeados de personal, sean policiales o simplemente ciudadanos. Aquí era la máxima acumulación y en realidad lo que se hizo, excepto en esta zona, donde en algún momento alguno de los asistentes sí que iba practicando algún triaje estar, pero básicamente lo que hizo el vehículo de intervención con el jefe de guardia fue ir marcando de grupo en grupo, bajando por todas las ramblas, haciendo un triaje rápido. No aplicó, que es la primera lección que aprendimos, no aplicó el procedimiento que teníamos diseñado para los accidentes de múltiples víctimas, no aplicó el STAR, que era el método escogido para el triaje de víctimas, no lo aplicó y quizá la no aplicación del método fue parte del éxito. Él se enfrentó a una situación en la que 22.500 metros cuadrados tenía que hacer la valoración de todas las víctimas que se encontraban, que no sabíamos el número, solo sabíamos que eran muchas o muchísimas, porque de ahí no teníamos el dato, y él conforme iba bajando, iba triando y sobre todo identificando aquellos pacientes que podían ser un rojo quirúrgico o los que eran éxitos. En realidad, era una persona con mucha experiencia, con muchos años de experiencia y quizá eso fue lo que le permitió a él adaptar el protocolo o lo que él reconocía a la realidad y la necesidad que tenía en ese momento y probablemente fue una de las razones del éxito. Se montó un centro de mando avanzado y yo creo que el centro de mando avanzado funcionó. Yo no tengo ninguna queja de cómo funcionó. La relación con Mossos de Escuadra realmente fue muy buena, fue excelente. La ubicación yo creo que fue la correcta, fue en el norte de Ramblas, donde sí teníamos vías de acceso, de salida, de entrada para cualquier necesidad. En el otro extremo hubiera sido más complejo y la relación fue muy fluida. Es verdad que entre cuerpos policiales siempre hay algún problema y entre Guardia Urbana y Mossos, aunque sepan que el mando es de Mossos, Guardia Urbana siente que hay cosas que son competencias entre unos y otros y siempre pasa. Pero en realidad, todo y que inicialmente, por tiempo de respuesta a Guardia Urbana, que estaba en el lugar y tenían un mando de los UPAs, que son los de intervención especial de Guardia Urbana, estaban ya en el lugar y nosotros llegamos enseguida. Quizá Mossos de Escuadra, el comisario, que tardó un poco más, pero realmente se rincón por aquí y hubo una sensación de control de la información, de control de la situación, a pesar de todo. ¿Qué recursos desplazamos? Utilizamos 21 ambulancias de soporte vital básico, 12 avanzadas con enfermería, 10 de soporte vital avanzado medicalizado, rescatamos algunas unidades de transporte sanitario colectivo para aquellas víctimas verdes o leves, hubo hasta tres jefes operativos que se fueron incorporando, varios directivos, dos furgonos de soporte logístico, vino la directora de operaciones y, en realidad, llegamos a juntar 48 unidades con capacidad de traslado y llegando a participar 58 unidades entre los vehículos de soporte logístico y nosotros. Esa fue la capacidad de respuesta del SEM. Sobre el triaje, en el lugar, no se ve muy bien, en el lugar triamos aquí 16 como rojos, 23 amarillos, 50 verdes, 13 negros. A las 24 horas, los diagnósticos hospitalarios estaban como críticos 10, como graves 13, como menos graves 22, leve 1, habían sido dados de alta 80. Yo creo que la correlación es bastante buena, nosotros tríamos 109, en total fueron 139 heridos, otros fueron por propios medios y lo que nosotros identificamos como rojos, todos acabaron como críticos, graves, puede que alguno de los amarillos fuera identificado como grave y como menos grave, yo creo que la valoración y la tría parece bastante correcta. Aquí hay un primer punto y quiero hacer otro inciso, como antes, que es 12 más 1 sobre los fallecidos en el lugar. Y esto creó algún tipo de problema a la hora de transmitir la información tanto a los responsables políticos como propiamente dentro del SEM. Hubo un niño de tres años que se trío como negro en el lugar porque estaba en situación de paro cardiorrespiratorio. Incluso se hizo algo de más, que yo creo que probablemente es humano porque no dejamos de ser personas emocionales, porque el niño estaba relativamente íntegro, aunque estaba en situación de paro cardiorrespiratorio, y se llegó a monitorizar y al niño estaba en asistología. Se dio por muerto, se sacó del escenario envuelto en una sábana, se dejó en una farmacia que había al lado por parte de otra unidad, no de la que hacía el triaje, y se les dijo, el niño está fallecido, está aquí, por favor, si les molesta lo ponemos en otro lado, pero déjenlo aquí. Pero sí entró una unidad policial, recogió al niño, lo desplazó al centro peracams, que está como a 500 metros, 600 metros, y cuando llegó el niño al centro peracams, en situación de paro cardiorrespiratorio, lo reanimaron, realmente llegó a coger pulso el niño, se trasladó a San Pablo y luego, evidentemente, falleció en San Pablo. Todo es razonamiento humano, pero por eso fueron 12 más 1, y por eso tampoco nos cuadraba el número de víctimas al final, y hubo una posibilidad de recuento. Un niño que, evidentemente, si hubiera sido único lesionado en un accidente, hubiera sido un niño reanimable, pero en esa situación la decisión fue más que correcta, incluso por demás que se hizo. Esto está en catalán, está en catalán, porque trabajé con PC y con Mac y al final no reconocía la tabla de Excel, y aquí está, pero creo que se entiende, ¿no? La edad, básicamente, adultos, tanto en menores de 18 años como mayores de 18 años, mayor número de mujeres que de hombres, menos diferencia en edades más pequeñas, y esta realmente es importante. La mayoría de heridos, de víctimas, eran básicamente turistas. Yo creo que por las fechas, el 17 de agosto y por la localización, realmente era el efecto buscado, ¿no? O eran españoles no residentes en Cataluña, franceses, alemanes, aquí es doble nacionalidad o algunos que no la teníamos en ese momento, españoles residentes en Cataluña, los que podíamos dar como que no eran foráneos, pero la distribución por la cantidad de naciones implicadas y de víctimas buscaban ese efecto multiplicador de atención del mundo. Mientras tanto, la actividad en la ciudad continuaba. Desde las cinco de la tarde, que damos por hecho el incidente, fue a las 16.50. 16.55 es nuestra alerta. Pues desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche tuvimos 548 incidentes abiertos, de los cuales se dio respuesta con intervención, movilización de un recurso sanitario de 211. El recurso puede ser de continuada, que no queda reflejado aquí, pero la movilización de ambulancia fueron 184, 48 intervenciones de soporte vital avanzado, 136 de soporte vital básico, 28 fueron códigos de patología grave o tiempo dependiente, entre ellos un politraumático prioridad cero, que era un paciente con un sangrado femoral, que se llegó a parar, que se pudo ocluir, que se remontó con boleme y que acabó en el hospital de San Pablo y que, por lo que sé, siguió vivo 24, 48 horas después seguro. O sea, la ciudad sigue funcionando, no se para por el hecho de haber intentado, aunque disminuye el número de alertas. ¿Y qué nos ocurrió? Pues que pasado el 17 y a partir de la mañana del 18 todo el mundo nos felicitaba y todo el mundo hablaba de lo bien que habíamos hecho, incluso seguramente de manera poco comedida, incluso haciendo comparaciones con otros atentados donde se había hecho una respuesta mejor aquí que allí, lo hemos hecho mejor que en otro, no era una cosa que yo creo que era hasta obscena. Y nos entregan la medalla de oro del Parlamento, la medalla de oro del Ayuntamiento, todo el mundo los alaba, todo el mundo dice que bien, y da la impresión que es verdad que los resultados son buenos, los resultados en tiempo, los resultados del SEM son buenos, pero yo creo que con esto no nos quedamos tranquilos. Creo que una cosa es que uno tenga buenos resultados y otra cosa es que las cosas las haya hecho bien. Y esto en medicina pasa muchas veces. Tú puedes analizar qué has hecho con un paciente y el paciente puede haber ido bien y resulta que tu actuación ha sido nefasta. Y en otras ocasiones tu actuación ha sido correcta y la evolución del paciente no ha sido buena. Por tanto, nos tenemos que plantear que sí, que los resultados eran buenos, pero ¿a qué se debía que fueran buenos? ¿Lo habíamos hecho bien o no? Una de las primeras preguntas, yo propiamente, ya en el escenario esa misma noche, empezamos a preguntar por qué ocurría, y más cuando nos vienen aquellos datos que os he pasado las primeras 24 horas, sobre el segundo pico de mortalidad en trauma. O sea, de los clásicos picos de mortalidad en trauma, que hay el 50% aproximadamente que mueren en la primera hora por lesiones incompatibles con la vida, hay un segundo pico, que es un 30%, que mueren con aquellas lesiones que algunas deben ser potencialmente imitables, y por eso está la reanimación precoz y la estabilización precoz del paciente, y luego aquellas de mortalidad tardía, que también tiene influencia sobre la reanimación temprana, a partir de las 6 horas y hasta los diferentes días. Nosotros no tuvimos ningún fallecido, ni las primeras 24 horas, ni las 48, ni las 36, ni las 72. Hasta el noveno día no falleció una paciente con un traumatismo clarencefálico grave. Y debíamos saber qué había ocurrido para que realmente fuera así. El mecanismo lesional era un atropello, ¿no? Y por qué no tuvimos fallecidos del segundo grupo de mortalidad clásica en trauma. Analizamos los tiempos. Esto se ha desconfigurado un poco ahora, pero se ve fácilmente. La alerta llega a las 16.55. La primera unidad nuestra llega seis minutos después, un soporte vital avanzado. Conjuntamente llega un soporte vital avanzado de enfermería, soporte vital base y un soporte vital avanzado de enfermería también a los seis minutos. Conjuntamente con esta llega una unidad de soporte vital avanzado medicalizado. El jefe de guardia en el lugar llega dos minutos después. Yo que estaba de directivo de guardia en Barcelona llego a las 17.06. Y los tiempos son buenos. Los tiempos son buenos. Era un 17 de agosto, era un día laborable en agosto. El nivel de ocupación no era elevado. Por tanto, los tiempos de respuesta en las Ramblas de Barcelona son buenos, evidentemente. Y esto es una de las razones, seguro. Evidentemente, el guardia urbana tuvo tiempos mejores porque estaba en el lugar. O sea, que al final los tiempos de respuesta de todos fueron buenos. Pero aquí también vemos que el primer paciente llega al Hospital del Mar prácticamente a los 25 minutos de ocurrido el incidente y es un rojo quirúrgico. El último crítico trasladado es a las 18.09. O sea, en una hora y diez minutos, aproximadamente, quince minutos, se trasladó el último crítico y alguno grave. Creo que al final en una hora y cincuenta minutos prácticamente no quedaba ningún paciente grave en las Ramblas, excepto los que estaban confinados dentro de los centros. Y el primer paciente entra al quirófano, uno de estos que fue al Hospital del Mar, a las cinco y media, o sea, 35 minutos después de la alerta. Los tiempos son buenos. Y esto sí que contribuye a la respuesta. Pero esto implica potencia, no sé si implica orden. Implica potencia, implica capacidad. Cuando hemos hablado de que habían 48 unidades, quiere decir que la ratio viene a ser prácticamente tres pacientes por una unidad con capacidad de traslado. O sea, lo que da la impresión es que ha habido potencia. Esta gráfica sí que explica un poco mejor cómo lo hicimos. De alguna manera, las medianas de tiempo, creo que son las que más nos interesan, que no las medias. Las medianas de tiempo, en cuanto a la respuesta, son de seis minutos. Y todo y que vemos que las cosas fueron deprisa, los pacientes llegaron rápido a los hospitales, sí es verdad que el tiempo medio de asistencia in situ fue de 22 minutos. Es decir, no hicimos un escupan-ran. Son los pacientes que hicieron control de hemorragia, se instrumentalizó la vía aérea y se estuvo 22 minutos en lugar. Tiempo de salida al hospital, la mediana, evidentemente, la suma de los dos tiempos fue de 28 minutos, pero aquellos que pasaron por el área sanitaria, aquellos que se establecieron en el área sanitaria como tal y que se hizo un triaje fisiológico, tardaron 30 minutos más en salir hacia los centros hospitalarios. Haremos un resumen de lecciones aprendidas donde comentaremos parte de los datos que sí que os he ofrecido aquí. Intentaré desglosarlos en una situación que para mí es ordenada en el tiempo y ordenada en importancia también en un incidente intencionado. Lo primero es la seguridad, posteriormente es la asistencia y posteriormente es la información. Así es temporalmente y así es de la importancia que le debemos dar a cada aspecto. Todos son importantes, pero el peso que le tenemos que dar a cada aspecto a la hora de enfrentarnos a un incidente intencionado. En cuanto a la seguridad, al principio es un caos y al principio siempre será un caos. Probablemente lo que tenemos que intentar es intentar reordenarlos lo antes posible, pero al principio siempre será caos. Y la comunicación y la información es muy importante, que fluya lo más rápidamente posible internamente de cada sistema y entre los diferentes sistemas. Tuvimos poca información sobre el estado de seguridad. Desde el primer momento se supo que era un atentado. Primero pasó atropello y desde el primer momento se dijo que la sospecha era que era un atentado con múltiples víctimas y que el mecanismo lesional era un atropello. Puntos de acceso siempre nos daban el punto de acceso norte. Pues acordaros del plano, el punto de acceso por norte de Ramblas, Pelayo con Ramblas o con Plaza Cataluña. Con lo cual todas las unidades, excepto las que ya estaban en la parte litoral de la ciudad, fueron entrando por allí y tuvimos un único punto de acceso. Y tampoco marcamos un punto de encuentro. Yo no llegué a encontrarme con el jefe de guardia que estaba realizando todo el triaje. No marcamos un punto de encuentro. Esta escena es tomada en las Ramblas a los 20 minutos. Y a los 20 minutos aquí hay un furgón, que es el que realizó toda la marcha sobre las Ramblas, que es el furgón que utilizó el terrorista para atropellar a las personas. Y hay hasta cinco unidades nuestras, más creo que son seis unidades de Mossos, cuatro o cinco unidades de guardia urbana. Esta foto da miedo. Todos los que fuimos pensamos que había un mecanismo lesional. Y ya está. Había atropellado a un montón de gente y se había detenido. Y ya está. Nosotros y los cuerpos de interlocución policial también. Nadie pensó en un segundo mecanismo lesional, ni en un tirador activo, ni que la furgoneta fuera cargada de explosivos. Hay una cierta explicación aquí, porque dicen que había un TEDx, un desactivador de guardia civil que estaba por la zona, que miró la furgoneta. No es la manera reglamentaria de hacer las cosas, no es la manera de hacerlo, no es. Es difícil. Esto es a los 20 minutos, pero hay un vídeo inmediatamente después, donde se puede pausar. Soy capaz de pausarlo. Sí, podré. Vale. Esto es a los… No lo puedo pausar. Sí, podrá. Vale. No me deja. Bueno. Bueno. Aquí se ve, esto es a los pocos segundos, donde está la furgoneta y donde todo… Aquí no hemos llegado nosotros todavía, estos son los primeros cinco minutos, y hay policía alrededor asistiendo a víctimas. La policía se dedicaba a asistir a las víctimas. Tenían… Los cuerpos policiales en España, excepto en la época de ETA hace años, no están acostumbrados a asistir. Esto es un vídeo que hemos difuminado, donde se ve, de alguna manera, todo lo que iba haciendo el vehículo que llegó nuestro, todo lo que se encontró, todo lo que llegó a ver. Hemos difuminado, porque realmente el vídeo está en internet, creo. Que era una situación absolutamente dantesca. Yo creo que Armando ha dicho antes que hay situaciones que son similares a las situaciones de guerra, y esto es una situación como la que podía ser encontrado, con personas fallecidas, con personas con lesiones muy graves. Y hay alguien que se dedicó a filmar con el móvil en lugar de intentar ayudar. Visto eso, sí lo hemos podido rescatar después para llegar a imaginar la situación. Pero ahí la policía está acompañando víctimas, igual que se veía en el principio. Pero nadie pensó en que el furgón realmente podía llegar a explotar, y de hecho estaba pensado para que fuera así. Para todo eso es muy importante establecer… Hay un procedimiento de protección civil en Cataluña para establecer un área general de operaciones donde tendríamos que trabajar todos, donde deberíamos montar una célula de evaluación que no se montó. El que hizo la evaluación fue el jefe de guardia nuestro, que fue bajando por todos y haciendo el triaje. Habría que montar una célula de evaluación con bomberos, con un cuerpo de policía y nosotros para hacer una evaluación conjunta y no separarnos. Un centro de mando avanzado, que ese sí se montó, donde poder tomar todas las decisiones y tener controlado todo el operativo sobre la situación. Y, aparte, la comunicación es absolutamente imprescindible. Y eso lo lleva no solo el hecho de que vayas a un sitio a juntarte con el comisario, el jefe de dispositivo, el jefe de guardia de bomberos, sino que hay un trabajo previo y te conozcas previamente. Yo tuve una sensación, porque teníamos muy buena relación con el comisario, jefe de la región policial metropolitana de Barcelona, de Mossos de Escuadra. Cuando nos vimos y cuando llegamos, aquello es una sensación de apoyo mutuo y de capacidad, de que nos entendíamos y de que podíamos dar respuesta. Eso es muy importante a la hora de poder desarrollar y poderte hacer responsable del operativo de lo que está ocurriendo. Y eso debe ser entre cuerpos policiales, cuerpos de rescate y cuerpos de emergencia. Sobre lo que debemos hacer, y ya íbamos migrando hacia ello, es lo que nos manda el consenso de Hartford. El consenso de Hartford fue decidido en un comité operativo en la Casa Blanca. Fueron capaces de buscar un plan nacional para ver qué tenían que hacer en los incidentes intencionados. Y lo primero es intentar suprimir la amenaza. Esa es la primera fase. La segunda es controlar la hemorragia y evacuación rápida en un lugar seguro. La tercera es la asistencia médica y el triaje de gravedad y después el traslado al cuidado definitivo. ¿Qué aprendemos sobre los procedimientos? Que los procedimientos no pueden ser únicos. Hay una frase que creo que está extraída, creo, de la República de Platón, que dice que cualquier regla para los médicos puede evitar hacer lo que es adecuado para un paciente determinado. Está muy bien tener guías, está muy bien tener procedimientos, está muy bien tener procedimientos, pero los tenemos que adaptar a nuestra realidad. Pues igual que hablamos de pacientes, podemos hablar de incidentes de múltiples víctimas. Tenemos que tener procedimientos y hemos de ser capaces de adaptarlos a la realidad. Y probablemente esos procedimientos deben ser sencillos, deben ser casi intuitivos, deben ser fáciles de aprender. No nos sirve tener un manual de 50 hojas con 50 más de anexos y 50 más de situaciones en las que iremos cambiando para una situación que igual nos encontraremos una o dos veces en la vida. Nadie se lo va a saber. Tiene que ser algo sencillo donde nos permitamos hablar un mismo idioma y que seamos flexibles a la hora de adaptarnos a la realidad. Hervigio Corral, que formó parte de nuestra formación de esta migración, porque lo invitamos varias veces a Barcelona, tanto en mi faceta como profesor universitario como jefe territorial de Barcelona del SEM, nos explicaba qué hubiera ocurrido en el accidente de Spaner si hubieran dedicado a hacer un triaje, estar de las víctimas. Entraron al avión y lo importante era que los rescatadores y bomberos no se dedicara a sacar los cuerpos de los fallecidos. El primer triaje que deben hacer es vivos-muertos y rescatarlos vivos. Por tanto, tenían que sacar a zona segura y el rescate hacerlo vivos-muertos. Y probablemente, donde tengamos un incidente intencionado donde estemos en riesgo o haya un riesgo de inseguridad, o en aquellos incidentes con muchísimas víctimas, debemos desplazarnos a ser un triaje más binario, un triaje mucho más intuitivo, donde vayamos a decir que está vivo-muerto, camina o no camina, y si es rojo quirúrgico y se va ya, o no es rojo quirúrgico y podemos quedarnos a jugar con él y hacerle meta y hacerle triaje fisiológico y demás. Pero el rojo quirúrgico se debe ver ya, porque como ha dicho el profesor Chico antes, hay pocas evidencias en trauma, pero una es que desde el momento de la lesión hasta la solución quirúrgica, eso es un aumento exponencial de la morbilidad, de la mortalidad y es una evidencia 1A. Por tanto, aquellos rojos que identificamos como rojos quirúrgicos deben marchar lo antes posible. Que necesitamos formación táctica, relativa, pero no vale aquello de que si la escena no es segura no entraremos. No, no, estaremos dentro, porque pueden haber varios focos y el foco se fue desplazando o la zona segura se fue desplazando, el área de tiroteo era en un sitio, ahora en otro. Por tanto, tenemos que saber comportarnos. No sé si tenemos que tener una formación táctica, evidentemente, ni mucho menos, como ha explicado Armando, pero sí saber qué debemos hacer o cómo debemos salir del área de riesgo y cómo debemos comportarnos. Las comunicaciones son fundamentales, las comunicaciones fallaron muchísimo. Necesitamos tal cantidad de información que no fluye, necesitamos asistentes para darnos posibilidad de información. ¿Cómo voy, Gilberto? Vale. Y a la hora de identificar las víctimas tenemos que hacer algo que sea ágil. Tenemos que intentar buscar alternativas a la tarjeta clásica. Yo creo que hay sistemas de emergencias que ya ni utilizan la tarjeta, otros que la siguen utilizando. La nuestra era engorrosa, había que doblarla, hay que buscar no sé qué, hay que meterla en el desto, no están preparadas. Hay sistemas hoy en día de pulseras electrónicas, medallas, no sé qué, que haya otro tipo de registro o esto realmente es una carencia que todos los asistenciales nos la marcaban. De todo ello, probablemente, lo de las comunicaciones sea fundamental. Mirad, aquí podemos ver qué ocurrió con la distribución de unidades y nos faltaba información. Y la información es difícil de obtener. Abrir un canal, aunque dobles canal, doblar canal quiere decir estar pendiente de dos emisoras, triplicar canal quiere decir estar pendiente de tres, más teléfono móvil, es absolutamente inabordable la cantidad de información que tienes que manejar. Mirad, esto es distribución por zonas en las ramblas. Esto es la zona que teníamos más heridos y más víctimas, que os lo he explicado. Aquí, sobre todo, hubieran unidades de soporte vital básico. Y en esta zona intermedia, como entrábamos por aquí, porque el punto de encuentro era este, el punto de acceso era este, se fueron quedando todas las avanzadas porque había pacientes muy graves también, como los habían aquí, y hasta más graves. Pero la distribución de unidades no fue óptima. Aquí llegaron las básicas que, como al tener muchas más unidades de soporte vital básico, llegaban las que estaban por el litoral por abajo y las avanzadas que iban entrando iban pasando por aquí. Algunas se quedó en la parte superior, pero la mayoría, a los pacientes que realmente encontraban graves o que se habían triado como grave, allí se quedaban. Por tanto, la distribución no fue óptima. Pero es que yo que estuve aquí desde el minuto 7, desde el minuto 8, no tenía correcta información que estaba ocurriendo en esta zona de las ramblas. No lo sabía. Y cuando intentaba comunicar con el que teníamos, jefe operativo de guardia, era prácticamente imposible saber. Y él, además, estaba haciendo el triaje de víctimas. ¿Qué pasó? Que le ordené que montara una segunda área sanitaria al final de las ramblas, porque yo no sabía dónde finalizaba el incidente. Y él realmente cumplió y desobedeció, hizo lo que tenía que hacer. Yo le dije que bajara a Colón a montar una área sanitaria, bajó, dijo, aquí no hay nada, y me vuelvo a la zona donde está el liceo y monto la área sanitaria allá. Pero yo no sabía y yo le ordenaba que montara una segunda área sanitaria, una vez hecho el triaje, en la zona de Colón, que está 500 metros más abajo todavía. Y eso es un error de falta de información y de falta de comunicación. ¿Hay maneras de tener una visualización y de ver exactamente qué está ocurriendo? ¿Qué nos hubiera ayudado muchísimo? En tres minutos estamos visualizando qué hay, en qué localización tenemos mayor número de vírus y tenemos una visión directa. Porque si tenemos que ir a buscar la información del que está en el lugar, eso sí nos va a costar muchísimo. Porque aparte tendrá una visión parcial y sesgada cuando es un área tan grande. Otro error que cometimos, también atribuible a mi persona, es que no fueron custodiados los pacientes a los hospitales. Salieron las ambulancias hacia los hospitales, tuvieron problema de acceso porque se hizo la operación Jaula en Barcelona y no iban custodiados, no fueron custodiados por policía. Hay otros sistemas de emergencias que ya habitualmente siempre iban custodiados, nosotros no y esa dinámica no la tenemos asumida. Y no fueron custodiados. No solo probablemente deben ir sin pertenencias o mínimamente cacheados porque no sabes dónde va a estar el malo y si está también dentro de las víctimas, sino que es que no fueron ni custodiados los vehículos, con lo cual perdimos. Más cosas que tenemos que intentar es establecer corredores y rutas seguros en cada ciudad. Necesitamos zonas libres de circulación y más cuando van a cerrar la ciudad. Necesitamos zonas limpias de tráfico, donde vayamos custodiados. Pero el problema ya no es solo de derivación de los pacientes hospitales, es de acceso del personal que tú quieras para dar respuesta. Tanto para nosotros como para los centros sanitarios. Vallebrón llegó un momento que no podía recibir profesionales aunque querían venir. Por tanto, previamente a todo esto hay que hablar con los responsables de seguridad para establecer puntos de encuentro y accesos y corredores limpios. Esta para mí es muy importante. Yo lo pido, no creo que sea tan complicado. Lo he pedido en todos los sitios donde me han dado voz. Si pensamos que lo primero es la seguridad, después de la existencia y posteriormente es la información, solicito a los responsables de las instituciones sanitarias, a los políticos, a los consejeros, a los alcaldes, a los presidentes de comunidad, que dejen de ejercer presión para obtener la información con el evento activo. No se puede. No se puede. Hubo un incidente grave, que no explicaré de quién, donde se pasó más tiempo hablando con el consejero de Sanidad de su comunidad, que dando las instrucciones para lo que había que hacer en el operativo. La información sabemos que es fundamental. La recogeremos, la daremos, la facilitaremos, pero no es fundamental, porque si el responsable no aguanta, si el político no aguanta la presión, si el responsable de la institución no aguanta la presión, la transmite como una onda que al final acaba sobre el responsable del operativo. Y si el responsable del operativo no aguanta la presión, se la transmite al asistencial y dejará de hacer para que le explique cómo está y cuánto se ha visto y qué ha hecho. Y eso no es justificable. Por tanto, cada uno a su nivel de responsabilidad tiene que aguantar la presión. Por obtener la información, si la obtienes rápido, la obtendrás mal, con riesgo de errores, como hubo en el 17 de agosto. Pero, además, lo que es peor, puedes obstaculizar la correcta asistencia, puedes influir sobre la asistencia. Y no es una solicitud que hago, que seguramente jamás me harán caso, pero allí donde voy no dejo de solicitarlo. Posteriormente a la emergencia hay que estructurar la respuesta interna. Cuando ocurre un evento como este, no es solo de la parte operativa de la institución. ¿De acuerdo? Internamente tiene que haber un gabinete de crisis donde vayan a varar todos los responsables de cualquier área, de cualquier área de la institución. Es decir, recursos humanos, logística, administrativos, todos tienen que entrar dentro del plan de emergencia propiamente para solucionar. Por sacar cinco puntos. Es cierto, hubo un error de registro donde no se hizo un minutado. Pero es que, además, la gestión del personal que se ofrecía, hay que hacer una preactivación, una activación y una desactivación. Y eso hay que montarlo. La gestión de planillas para el día siguiente, para el siguiente y para el otro no puede recaer sobre los mismos responsables que estamos dirigiendo el operativo. Las planillas se han de borrar de los siguientes tres días y volver a hacer planillas nuevas. Por tanto, gente de recursos humanos tiene que venir a organizar las plantillas de los centros. Igualmente, el soporte psicológico. Os he hablado y me he puesto de ejemplo. Yo vivo al lado, a 50 metros de las ramblas. Hay que estructurar el soporte logístico de los propios profesionales. Y también el soporte psicológico a los familiares. Nosotros en Barcelona, el resto de Cataluña se encarga propiamente del SEMEN con el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. En Barcelona, el ayuntamiento tiene una organización de soporte social y psicológico que se encargaba. Inicialmente estuvimos allí con ellos, pero posteriormente eso lo delegamos en ellos y no estuvimos presentes durante la información de los fallecidos a los forenses. Y eso es responsabilidad nuestra como sanitarios. Otra cosa es que quien ejerce el soporte psicológico, el psicólogo, sea de la institución que sea, pero como elemento sanitario nosotros deberíamos estar hasta que el último familiar del último fallecido esté informado. Todo eso nos tiene que llevar a evaluar todo lo que hacemos, retroalimentar qué conclusiones sacamos y volver a actualizar procedimientos y formación. Y eso tiene que ser cíclico. Cada evento, cada vez, cada lugar, cada situación. Esto ya nos lo definieron en Boston. Hablaban de la preemergencia, que es la preparación que hacemos antes de tener la emergencia. Cuando ocurre una emergencia, posteriormente tenemos que analizarlo todo para poder alimentar esa preemergencia. Y desde… hay que revisar todos los incidentes, igual todos los incidentes que puedas, todos los ocurridos cercanos, todos parecidos, todos los ocurridos en el mundo, realizar… ellos realizan un congreso anual con expertos de todo el mundo, realizan múltiples simulacros y planifican todo el sistema. Y todo el sistema quiere decir, como en París, que tienen un plan blanco donde se sientan todos los representantes de la población, todos los representantes ciudadanos, sanitarios, seguridad, todos, para establecer qué hay que hacer, porque es una respuesta común a todos. Son capaces de desplazar hasta 100.000 profesionales, solo la parte sanitaria. Abrir 22.000 camas y 200 quirófanos. Y pueden desplazar profesionales entre hospitales. Aquí, de hecho, se ofreció, desde Canruti ofreció el Hospital del Mar si necesitaban equipos médicos para trabajar en el hospital. Pero eso tenemos que tenerlo planificado, tenemos que tener un plan blanco para dar respuesta cuando tengamos un incidente. También el consenso de Hartford, bien producido por el 12 de octubre, habla de una sensibilización provacional. Yo creo que el ciudadano tiene que saberlo y tiene que saber qué tiene que hacer. Al final es un soporte vital básico, igual que otro, y debe saber hacerlo. Debemos repetir las actuaciones en incidentes menores, y esto es muy importante. Hay automatismos que tenemos que conocer. Y si esperamos aprenderlos cuando hay un evento de dimensiones muy grandes, no sabremos. Por tanto, con eventos de cinco, seis, siete víctimas, tenemos que activar procesos, procedimientos de incidentes menores de víctimas, donde sepamos cambiar de emisora, sepamos cambiar de canal, sepamos ubicarnos, sepamos hacer una célula de evaluación, sepamos hacer un centro de mando avanzado. Porque si lo hacemos con eventos más pequeños, adquiriremos esos automatismos que en el día que nos llegue seremos capaces de hacerlo, si no, es prácticamente imposible. Y necesidad de analizar para aprender, y eso las instituciones lo tienen que entender. Se necesita tiempo, y el tiempo es dinero. No puede ser voluntario. Esto no es hacer un artículo pequeño o un artículo más o menos grande de tu propia actividad científica. Analizar estos datos requiere mucho tiempo y la institución tiene que estar por quererlo hacer. Y, evidentemente, los planes tienen que ser conjuntos. Conjuntos con todos los intervinientes en la emergencia y con la ciudadanía. Ya acabo. Esto es lo que hablo de sensibilización profesional. Ya existen algunos sitios donde, junto con el DEA, va como un kit de control de hemorragias. Pero, igual que aprendemos a manejar un extintor y aprendemos a manejar un desfibrilador para la población, probablemente unas nociones de soporte vital básico para contención de hemorragia masiva, yo creo que sí que es importante. Bueno, al final, todos los que trabajamos en urgencias y emergencias debemos estar preparados para asumir catástrofes. Yo os he dicho al principio de la charla que lo que no podéis decir esta tarde es que no os lo esperabais, ni aquí ni en ningún sitio. El riesgo existe, la probabilidad es la que es y no es probable. Por tanto, sobre todo los que somos servicios de emergencias debemos ser servicios de emergencias y de catástrofes. Porque cuando la población no es necesaria, tenemos que ser capaces de dar respuesta. Y yo, por último, no quiero irme sin agradecer al buen entendimiento de la actuación Mossos de Escuadra, Bomberos, Guardia Urbana de Barcelona y el SEM. En particular, aquellos que han trabajado a que yo les haya podido explicar todo el día, el día de hoy, todo este análisis. El doctor Jorge Morales, el señor Chus Cabañas y el doctor Manuel Riodor, que son los que han hecho posible todos estos datos que les he explicado hoy. Y, evidentemente, gracias a todos vosotros y a la población que nos dio una muestra de afecto en aquella manifestación de No tengo miedo. Este, además, particularmente es el coche que yo tenía asignado como responsable territorial en Barcelona. Y fue muy emotivo la situación espontánea que se dio, espontánea o más o menos fundamentada al final de la manifestación del sábado 26 de agosto. Para cualquier duda, pregunta o fuera de aquí, aquí tenéis mi correo electrónico. Ustedes serán un placer atenderos cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kim. Vamos dos minutos fuera de tiempo, pero supongo que me dejan, si hay alguna pregunta, podemos gastar cinco o diez minutos. ¿Se escucha? Sí, vale. Bueno, mi nombre es Víctor, Víctor Fernández, de trabajo en el SESCAM. Y nada, de todo, pues, dar las gracias por la exposición, que creo que ha sido primero por la actuación y luego por la lección a más... ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo por ser crítico con uno mismo, porque creo que se aprende a veces más de los errores que de las propias lecciones. Y esta aquí es una lección de a base de errores. De errores, no. Yo digo, de pautas para mejorar. Siempre hay que aprovechar las situaciones para ver la oportunidad y mejorar. Yo quiero hacer tres preguntas e intentar ser esquemático breve. El triaje, has comentado, que no se hizo el que estaba previsto, se hizo un triaje médico, que al fin y al cabo fue el motivo de que salieran las cosas bien. En la diapositiva vemos SORT, había un momento que veamos META. ¿Podías explicar un poquito con más detalle ese tipo de triaje? ¿Fue un triaje binario? ¿Fue un triaje de vivos, fallecidos? ¿No? Luego hablas también de un área sanitaria. Brevemente, si podías decir en qué consistió esa área sanitaria, si todos los pacientes pasaron por ella. Y lo último ya es una pequeña reflexión rápida. Hablas de la información a los políticos. Yo comparto contigo el parecer, aunque mucho me temo que va a caer en el saco roto, más en el mundo de la inmediatez, del Twitter, de que la gente tiene información, vídeos. Y no sé, yo creo que eso quizás habría que hacer un poco más críticos y a ver cómo lo gestionamos. Porque yo creo que en ese sentido la población también presiona. El político se siente presionado, presiona a nosotros. Y comparto tu forma de decir, dejarnos trabajar, que os daremos la información. Pero no sé, lo veo un poco más difícil. Nada más. Bueno, gracias. Mira, yo respecto primero un apunte de lo último, que ya no entraré más. Yo creo que hay que hacer ver que quizá vaya a influir sobre la calidad de la asistencia. Y eso es una responsabilidad. Si tú transmites esa presión para abajo y tú no eres capaz de controlarla y vas presionando abajo, al final puedes influir sobre los resultados. O sea, que cuidado porque hay responsabilidad con eso. A partir de ahí, evidentemente, yo tengo poca confianza también. Respecto a lo de los errores, te voy a soltar una frase de Mítio Virgilio. El que tropiece y no se cae avanza más deprisa. Yo creo que tenemos que recoger todos los errores que hacemos para poder aprender. Uno aprende de los errores. De lo que hace bien ya no aprende nada. O sea, al final necesitamos ver los errores y comentarlos que todos cometemos. Lo otro es falso. Triage. Se aplicó lo más parecido método binario. Cuando llegó el jefe de guardia, que es el que realizó el triaje de la mayoría de las víctimas, porque había muchos focos y muy dispersos. O sea, agrupar a las víctimas hubiera sido lentísimo. Bueno, si hubiéramos hecho un triaje estar, que deben ser 30 segundos por paciente. 25, medio minuto. ¿Cuánto nos hubiera llevado con 130, 140 pacientes? No tiene sentido. ¿Qué ocurrió? El jefe de guardia inició desde la zona norte de Ramblas una valoración de las víctimas conforme las iban contando. Y lo que iba es, atendiendo a los grupos, porque estaban seleccionados por grupo, es verdad, que policía a veces sí que las iba agrupando. Pero tampoco teníamos medios para agruparlas todas. Hizo lo más parecido a un triaje binario. Él detectaba el que era rojo quirúrgico, el que estaba fallecido y el otro, ya veremos lo que hacemos. ¿Qué ocurrió? Que en esa primera tría, la potencia de unidades que llegaba, porque era válido en ese lugar, desplazaba a los pacientes a los hospitales. No pasaban por área sanitaria. Esos son los que tienen los mejores tiempos. Posteriormente, aquellos pacientes que no salieron y se ubicaron en la área sanitaria, se tardó 30 minutos más de mediana en desplazarlos a los centros hospitalarios. Entre otras cosas, porque la área sanitaria, que realmente funcionó como área sanitaria y se hizo un triaje fisiológico, que fue en la parte norte de Ramblas, quedó confinada. Porque hubo una alerta de un posible tirador activo en la terraza del Corte Inglés de Plaza Cataluña, con lo cual solo podíamos acceder por una zona de la calle Trafalgar, pegados a la acera. Y en algún momento nos decían que ni eso. Ahora volvemos a tener la zona abierta. Con lo cual, el escenario fue cambiando. El que era inicialmente una zona no detectada como no segura, acabó siendo una zona confinada. Y la mayoría de los pacientes, yo creo que la mayoría de los pacientes fueron prácticamente directamente sin pasar por área sanitaria. Y entre un tercio y la mitad de los pacientes pasaron por área sanitaria. Sí se puede entender que en la parte final de Ramblas, en la zona del mosaico, lo que se montó fue algo parecido a un área sanitaria. Algo parecido, porque allí sí se agruparon. Y la idea que nos queda, y que la teníamos previamente también, y que habíamos sido criticados por ello, es que en un incidente intencionado o con múltiples víctimas, yo creo que es un triaje binario de decir el que está vivo o el que está muerto. El que camina se agrupa y el resto se identifica rojo quirúrgico, los ordenas para que salgan, y con el resto los agrupas y decides qué haces. ¿Me queda? Creo que con esto te he contestado, ¿no? Sí, prácticamente sí. La área sanitaria, si podías concretar, ¿se monta estructura o es sencillamente trabajo con las ambulancias? El plan de emergencia en cualquier lugar te permite utilizar espacio público. Nosotros abrimos un segundo corte inglés, que hay esfera, que hay al lado, porque empezamos a iniciar una zona sanitaria, que igual hubiéramos llegado a montar un hospital de campaña allí, pero es cuando empezaron a haber sonidos de detonaciones, hubieron tiros en la parte norte de Ramblas, diga lo que digan, y a partir de ahí tuvimos que refugiarnos. Abrimos, hicimos abrir esfera y entramos dentro de un espacio que nos sobró, igual que utilizamos otro espacio para el centro de mando avanzado también. ¿Otra pregunta? Bueno, yo más que una pregunta, aparte de mi labor en SEMES. Yo soy un médico hospitalario, ¿no? Entonces, es verdad que en la medicina de urgencias tenemos una visión hospitalaria y una visión extrahospitalaria. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención el hecho de la amenaza, ¿no? De la sensación de amenaza. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a una zona de estrés, pero de confortabilidad, ¿no? Donde manejamos el momento. Y esa misma sensación que tú has dicho de amenaza la he sentido que era algo que yo no había pensado cuando ha hecho el comandante médico su exposición, ¿no? Entonces, yo quería la importancia que tiene el hecho de poder transferir la comunicación entre la parte de la especialidad de urgencias militar y la civil, ¿no? La posibilidad de esa unión que a mí me parece absolutamente importante porque es algo que ni siquiera yo, como médico de urgencias de hace muchos años, había llegado a pensar, ¿no? Entonces, un poco saber si esa relación se está dando, si habéis hecho posibilidad de imbricación de la información y de lo que uno sabe, de lo que otro puede aprender. Sí, hay alguna relación con esto. De hecho, tenemos relación con un capitán enfermero militar a nivel no del todo institucional, pero si hemos llegado a algún tipo de diálogo con ellos, yo creo que lo que es fundamental es que sepamos qué debemos hacer. Porque cuando empezamos a escuchar detonaciones y la policía nos decía que nos apartáramos o nos pusiéramos a cubierto, pensamos qué tengo que hacer, dime para dónde voy, ¿no? Y fue una situación… Hubo en dos ocasiones que nos llamaron atención por posibilidad de tirador activo y que nos teníamos que apartar, que desplazáramos los vehículos, que nos colocáramos con los vehículos de una determinada manera y uno tiene que saber cómo tiene que actuar o qué es lo que debería hacer, al menos haber recibido esa información, porque hoy en día al final puedes encontrarte que es que no es que no accedas a la segura, pues que te vas a encontrar dentro de ella y tienes que saber cómo te tienes que mover, ¿no? Y qué es lo que tienes que hacer y no tenemos ningún tipo de formación en ese sentido. De hecho, en una entrevista que hice para la televisión francesa, parte F1, es una de las preguntas que me realizaron. Me preguntaron que si nuestros equipos tenían algún tipo de formación táctica. Le dije que no. Y la segunda pregunta que hicieron fue, ¿y usted cree que los resultados hubieran evitado alguna muerte si hubieran tenido alguna formación táctica? Y gracias a Dios la respuesta es fácil, porque era que no, porque no falleció ninguno en esa situación, ¿no? Pero realmente allí que están más sensibilizados… Yo creo que hay dos aspectos, ¿eh? Una es intervenir en el área caliente, que eso es otra cosa, y otra cosa es saber moverte, actuar, incluso salir, incluso escapar, incluso protegerte, o proteger al herido y protegerte tú en una situación de amenaza. Hay un montón de preguntas, aprovechando que está el micrófono el comandante. Bueno, soy yo otra vez. Bueno, soy yo otra vez, Juan de Munaico. Era relacionado a lo que se ha preguntado, si había algún tipo de conexión respecto al planteamiento de una situación en un hospital. Lo he explicado muy rápido. La subsecretaría de SEMES, de Sanidad Táctica, se va a estructurar como un comité, donde habrá varios subcomités y uno de ellos es hospitalario. De hecho, ya tenemos algunos vocales en ese aspecto, en particular son cuatro, que son de hospital, ¿eh? Son trabajadores de urgencias, algunos incluso cirujanos torácicos, 12 de octubre, es decir, y que están metidos en estos temas. La idea es generar ese documento, propuesta inicial, para que se vaya desarrollando más, ¿no? Ya hay modelos que establecen procedimientos ante situaciones de estas en hospital, ante atentados, primario o secundario, diferido o ocasional. Es decir, y que puede ser útil también para actos violentos, incluso de delincuencia. Ya hay modelos, países que lo han desarrollado muchos, que funcionan y que son modelos para los nuestros, pero ahora tenemos que, como se ha comentado, pues adaptarlos a la situación nacional, etcétera. Sí que existe, a través de la subsecretaría que es SEMES. Sí, mira, la última pregunta, porque vamos un cuarto de hora, tal vez tú, tú. Sí, te dan el micrófono. Hola, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, sí, te acende. Hola. Bueno, igual se oye, ¿no? Fuerte. Yo quería preguntarle más que nada porque, bueno, está claro el procedimiento, cómo ha funcionado todo a la perfección, porque realmente habéis hecho un trabajo encomiable. Sí, pero hay un punto que no está muy explicado en la exposición, bueno, en la exponencia, que es qué ha hecho o qué importancia tiene el primer interviniente, que en este caso es el ciudadano a pie. ¿Realmente fue relevante la actuación de las personas que estaban en la inmediación o hasta qué punto hay que integrar una cultura general a la sociedad española o del mundo de que una persona tenga ciertas destrezas para colaborar en un acontecimiento de esta magnitud? Yo creo que la respuesta es claramente que sí, ¿no? Que sobre todo los primeros intervenientes. Pero también es verdad, y esta discusión la tuvimos con Guardia Urbana de Barcelona, que sobre todo los mandos políticos tienen miedo de motivar a los primeros intervenientes en actuaciones sanitarias y que dejen de hacer su trabajo. Es decir, al final en el vídeo lo que preocupa no es que asisten, es que no persiguen al malo y que se quedan rodeando a la furgoneta. O sea, al final lo primero que vas a pedir al primer interveniente policial es la seguridad. Y aquí quizá fueron primero la asistencia cuando deberían haber ido la seguridad. Pero eso se basa en haberlo planificado y tener a la gente formada, porque en Boston tenían claro quién iba a ir a atender víctimas y quién iba a ir en el atentado de maratón, quién iba a ir a atender víctimas y quiénes se van a perseguir al malo. Y yo creo que esto hay que tenerlo aclarado. No sé decirte la respuesta de qué intervenciones se hicieron exactamente para controlar alguna hemorragia o alguna cosa. No lo tenemos reflejado, tenemos todos los datos de la actuación nuestra, no está reflejado. No te lo puedo decir ni evidentemente puedo especular sobre si eso motivó salvar alguna vida más o disminuir alguna morbilidad. Porque aparte luego hay los datos que no puedes contrastar, pueden no ser correctos. Porque también hubo alguna noticia de alguien que dijo que reanimó a una persona, que cogió pulso y luego la dejó. Hay cosas también un poco que no están fundamentadas en nada. Pero yo creo que sí, que las medidas de soporte vital básico tienen que ser de cultura poblacional y de formación de población. Y esto entra dentro de eso. Bueno, muchas gracias, doctor Ríos. Muchas gracias a todos por permanecer. Nos reincorporamos a las cuatro, si no recuerdo mal, ¿no? Y, bueno, a las tres y media. Vale, que aproveche. Gracias.